En la gobernación del Meta contamos con un sistema de seguridad y salud en el trabajo con la participación de nuestros brigadistas que es un equipo voluntario, el COPAS que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el Comité de Convivencia Laboral y Ética de la Gobernación. Realizamos actividades de promoción y prevención encaminadas a minimizar o eliminar los riesgos a los que estamos expuestos, tanto nosotros como servidores como los clientes externos que visitan nuestras instalaciones.